¡Una chili y otra! ¡Eso sí que es! ¡Una chili y otra! ¡Eso sí que es! ¡Una chili y otra! ¡Una chili y otra! ¡Eso sí que es! ¡Una chili y otra! ¡Una chili y otra! ¡Una chili y otra! ¡Una chili y otra! ¡Ok! O escúchate de estas alunas con este pedos de prescimento. Ahí una comparsa rara Aparenta ser normal Pero si te fijas bien Es un poquito rara Por la Shura se diría Que era un grupo moeno de gato Al camino me suena a Pedro Romero Nina Ahí una comparsa rara La otra barra te va a afinar Y hasta que se hace el oído Es rara O encontrarse a Martínez Are Trabajando en un decalón O como si te da monedero Compa Cuando ha casado tomando apuntes O rey pediéndose un ganar O como a Berlín verá pillando Es pi Hay una comparsa rara La dos poseen como que no Y para los contratitos Es clara Si la escribe uno de lavapiés Seguro que tu comparsa es rara O mala Si el local de ensayo está en Conil Y lleva un grupo de coroní Para No vaya Es una comparsa rara Es una comparsa rara Si no te echas cuenta en el engase Pa' meter final de la presentación Paso horquilla por tu calle Un penidente y mantilla Aquí en Ca y cantamos Al hombro, al hombro, al hombro Y al hombro, la comparsa es rara Cuando yo me pongo Cuando yo me pongo Casondillo y me apetece Tocamelo Uso todo lo aprendido En mis años de comparsa Es importante para La básica Que te compres un fulac Porque eso te hace más hombre Si te preguntas algo Una gallín Tú dile queji, queji Y escribile un paso doble En verdad Aprendí Que vendiendo libretos No digo na' Tu familia siendo postulante Y aquí nada más Follar que cantar Dejame Cádiz con tus días Cádiz con tus días Y tus noches Tus inviernos Y tus veranos Tu lluvia Y tus solecitos Y tu cambio de marea Tus adoquines metes en el brujado Y tu red del alumbrado Parece de otra galaxia Tu formindero no tiene rival Tu zona azul no está mal Y muero con tu farmacia No hay ningún lado Para ir a renovarse el beneí Cádiz de tesoro Está repleta Lo que no soporto yo En la Cádiz de tesoro Cádiz de tesoro Cádiz de tesoro Cádiz de tesoro y aladeo y el tanquillo gadita no se ha perdió un po de paca un arquivet está en el fútbol de pie ya no se dice caguetas se ha perdió musolinias encorgao se ha perdió el apaleao y un canton a la caguetas no se ve vaticao y se ha perdió meterse con jerez se ha perdió tanto y sin embargo lo que no se pierde en solo fa ya cargó de un tiempo a esta parte de un tiempo a esta parte todos los fachas se salen de la pellea porque andan reclamando libertad para expresarse compadre si tiene algo que decir vente a la pera de mi y dime velo al oído en las mismas que por no coincidir en algún que otro matiz no podamos ser amigos vamos ya vamos ya a enterrar todas las resillas del ayer y ahora me despido pero antes libremente expreso que cojai un cáncer ay a enterrar que bueno son yo ay ojala yo yo la en el secretas vete ya del carnaval, pero antes de marchar, invita a tu comparsita aunque si lo que tiene es requisado, de alguien que está aquí al lado, vamos a hacerlo con Vita si anda si, ve que no, quiere invitar a un trancajo a este chaval ojalá que un día que lleve prisa, me lleve medio gramo y te vendan, canichá me quedo en la casita, solo por el carriquichi, aunque no puedo ni usarlo, aunque no tengo ni bici pero a mi no me preocupa, porque yo tengo muy claro, que mejor no tener bici, que vivir para siempre me daré comenta no 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 Cuando se viene febrero en sus carnavales, no solamente serían las calles de mi Cádiz. Por ejemplo, ayer en la sede de Ciudadanos, pa' de la fina del Falla, pillaron dos o tres gramos. Cuando se envasó tuvo corbatitas aflojadas, iba Marín con las gafas, a las tres cantando un coro se está quedando dormido. Y el alber cogió ligero, pa' volcar los paquetillos. Arrimada dice quieto que aquí solo somos cinco y hay seis rayas en la mesa. Que el girao te hace moquea porque ya se da cuenta que esas rayas de cualquiera, que esas rayas de mariquera. A ver si es que te has creído que por ser número uno te vas a meter dos rayas. Ya se estaba levantando cuando el rivera le dio, por favor no me dé un cosquín, que era más en moralidad. Yo no soy nadie pa' criticar a la señora Teofia. Ya no soy nadie pa' criticar a la señora Teofia. Treinta mil euros mango, parceras y lo apuntó. Muchas macetas y mucha fuente, y al final el quixi y aburro el puente. José María te echó desde espacio para bien o mal. Ya no tiene astillero, el falla y el puerto va a especular. Ya no tiene astillero, ya no tiene astillero, ya está en Madrid, Madrid, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá. Los abillos del canuto, los compro por separado, porque es de caraote, comprarlo ahí ya liao. Taba con papeles, cosillas y cosas así, la encuentras tú donde quieras. Pero esta piedra así, no se la van a cualquiera. Espero ser agradecido, porque aquí tú ya estás. Venga, y siempre fue mi deseo. Venga, chiquiño. El puente de la mamá. Lo sé que encantan a ellos, los puentes de la original. Pero no hay muchas patetas, ni las tenía en tu sal. Vuela, vuela, que vuela, carrero, vuela, que vuela, vuela. Su combustible es un falla, cabrón. Su palita sola está. Su combustible es un falla, cabrón. Su palita sola está. Tengo un flequillo diseñado pa' vacilar, si no lo puede apreciar, es que está atrás del foame. Un abrazo por salir en carnaval, en comparsa va a cantar. A Cádiz, que es nuestra madre, la quinita de una calle. Mi cigarrita es un pa' horro y pa' mamá. Solo soy un chaval, y antes de criticar, invítame a un cigarro. Yo, yo, no quiero trabajar. Y si me vas a llamar, que no sea en carnavales. Pa, 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 pa. Voy a aprovechar la coyuntura para hacer aquí mi inciso, que estamos viviendo quince de un piso. En mi casa hace casi más humedad que abajo del puente canal. Y cuando muevo el sofá, parece la playa. Firmaré, me he quebrado. Firmar vos, no sucia. Y si no, va a firmar. En tu hogar, algo a vos y algo a volcar. Creíste que sin lateo, tu hora de mí va a llegar. Con la cara que tiene, teniente alcalde, te va a quedar. Vosotros seguiremos aquí cantando. Ohhhh 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 ohhhhh. ¡Aleateur alcopio una filla! ¡Ale tighter! ¡Alle� premiere! ¡Me voy! 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 ¡Me voy!